Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al sorteo número 4.318 de La Caribeña, sorteo autorizado por U-Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de U-Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 69-23. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Este mes Supergir es premio a tu fidelidad con bonos redimibles en productos. Indica tu número de cédula al asesor, realiza tu transacción y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti. Con Supergir es fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número uno. En la segunda balota tenemos el número uno. En la tercera balota tenemos el número dos. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número uno. 11-21 es el número ganador del sorteo de hoy, 11 de octubre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Les invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.